El paciente ingresó a las 2 y media, 3 de la madrugada y a las 6 aproximadamente fue derivado al hospital San Roque de Córdoba. Presentaba, se trata bueno de Franco Tanducci de 15 o 16 años que sufrió un accidente en moto, fue investido por un automóvil, no sé bien las características del accidente. Y sufrió un traumatismo de cráneo, cráneo y cara, porque tenía fracturas en cara, maxilar, malar, huesos de la cara y traumatismo de cráneo con una contusión cerebral y edema cerebral, no tenía hemorragia, así en la tomografía que se le hizo. Entonces, debido a esos factores fue derivado a Córdoba para ser atendido por neurocirugía y cabeza y cuello, también los servicios de cabeza y cuello, por las fracturas faciales que tenía. Pero el paciente estaba estable, no tenía un coma profundo, ni fue necesario un respirador para mantenerlo, sino que fue por su propia respiración a Córdoba, fue derivada la MCAR al hospital. O sea que por ahora, por sus propios medios puede respirar tranquilamente. Sí, efectivamente, o sea, yo considero que el pronóstico es favorable, hay que ver las próximas 48, 72 horas la evolución. Claro, es fundamental, son estos primeros dos o tres días. Sí, sí, sí. Claro, la evolución del edema cerebral y todo, si no aparece alguna otra complicación. Va a tener, por supuesto, un tiempo de internación, además por las fracturas en la parte facial, pero yo creo que puede tener una buena evolución. ¡Gracias!